Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Les estaré mandando un saludo en mi próximo video. Así que amigo, crack, quédate hasta el final de este video. Te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes te pido por favor suscríbete a este canal. Y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación. Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Ya que traemos en directo la gran final de la CONCACHAMPIONS. Así que amigo ya lo sabes deja tu buen like, suscríbete y también comenta si quieres un saludo en mi próximo video. El día de hoy tendremos un partidazo. Y bueno amigos, como ya se los mencioné. El día de hoy tendremos un partidazo. Cuando el equipo de tigres se enfrente a la escuadra más temida por los clubes mexicanos en la CONCACAF. A Los Ángeles FCE. Y antes de pasar a los horarios y a la transmisión. Un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Así que amigos, no se despeguen. Quedó definida la final de la CONCACHAMPIONS. Los Ángeles de la MLS se enfrentan a los tigres de la Liga MX. A partido único en busca del campeonato de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Cracks, este partido se jugará el día martes 22 de diciembre a las 9pm hora del tiempo del centro de México. En el estadio Orlando City Stadium. En Estados Unidos se jugará a las 7pm hora del pacífico y a las 10pm hora del este. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de tigres. Los tigres dirigidos por el Tuca Ferretti. El tigres fue el primero en acceder a la gran final. Después de vencer cómodamente a la Olimpia. En las semifinales ganándole por marcador de 3 a 0. El equipo comandado por el Tuca Ferretti buscará ganar este partido. A modo de recompensa, después de haber sido eliminados por el equipo del Cruzo Azul en los cuartos de final. Buscarán ganar este partido. Para después obtener su pase directo al Mundial de Clubes. Y también salvar el mal año que tuvieron. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Los Ángeles FC. Los comandados al ataque por Carlitos Vela. Como recordaremos, vienen de eliminar en los cuartos de final al equipo de Cruz Azul. Y también, entre semana, en las semifinales, remontaron ante la América. Y los vencieron por marcador de 3 a 1. En un partido marcado por la polémica, donde un jugador de cada equipo fue expulsado. Y también el Piojo Herrera. Cracks, a mi parecer, la expulsión del Piojo Herrera. Fue factor para que Los Ángeles le dieran la voltereta. Y ahora, se encuentra en la final de la CONCACAF. Y también, como dato importante. Gracias a que el Piojo Herrera se peleó y perdió. Fue removido de su cargo de la América. Amigos, para el equipo del Tuca Ferretti. Es la oportunidad perfecta. De lograr ser campeones de la liga de CONCACAF. Después de perder 3 finales. Mientras que Los Ángeles. Buscarán ser el tercer equipo del MLS. En conseguir la CONCACAF. Y bueno amigos. Dicho todo esto. El partido entre Tigres y Los Ángeles FC. Correspondiente a la gran final de CONCACAF. Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports. A partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos. Se podrá ver por la señal de 2DN. A las 7pm hora del Pacífico. Y a las 10pm hora del Este. O bien, si no cuentas con estos servicios. Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks. Hemos llegado al final de este video. Si te gustó no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video.